¡Pato, pato! Pero no me paré a pensar En principio se tenía que ver así como lo estáis viendo ahora Que no se vea un pimiento Pues más o menos lo tenemos que ver así en la visión anterior Pero en la visión anterior se vio bien Porque yo hice trampas en el sentido de que usé Shaders y no debía de haberlos usado Da bastante miedito, ¿eh? Así, así puesto, sí que da mucho más miedo Así que bueno, aquí estamos en esta casa Van a ir veniendo los vampiros Aparte da más miedo porque, bueno Porque claro, como está todo oscuro Aparte se ve así como si estuviéramos en la última capa De lo que viene siendo Minecraft Y, uy, vale, esto ya está empezando Vamos a cerrar todas estas puertas Y, wow, a ver si no nos pasa lo mismo que nos pasó En el episodio anterior que ya lo visteis Los que visteis el vídeo Que bueno, nosotros estábamos a punto de ganar Quedaban dos segundos un chico Hasta se suicidó Y si no me hubieran matado a mí hubiéramos ganado Por dos segundos, o sea Era simplemente esconderse Pero bueno, como soy cero pan Pues no sé qué pasó y acabó fatal todo Y bueno, pues aquí estamos A ver si viene alguien por ahí Espero que no Y ahora va a ser mucho más difícil Ver zombies y ver vampiros y de todo Porque, claro, yo no me acordaba de esto Que se veía tan mal Claro, claro, claro En fin, pues bueno Estos que se quedan por aquí ¡Mira, mira! ¡Hola! ¡Venid, señores! Vale, vamos a ir matando A ver, ya que estamos Vamos a ir cogiendo Una espada de iron Y con una espada de iron Vamos a seguir por aquí afuera Esperando a que venga la gente Yo me quedo aquí en medio Porque así si cierran la puerta Pues me quedo yo ahí más o menos Vale, 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 vale Bueno, pues somos vampiros ¡Eh! ¡Hola, señor World Drive! ¡Eh! ¡Eh! Abra la puerta usted Por aquí no hay nadie Yo voy a seguir mirando Na, 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 na A mí no me mola esto Porque es que no veo nada ¡Ey! Pues vale, ahora entiendo Ahora entiendo Lo de Lo de vampiros y tal Porque, claro, como no se ve un pimiento No se ve nada Mira un señor Déjame pasar, señor ¡Uh! Vale, vale Hemos pasado de ronda Vale, ronda 3 De nuevo un minuto Eh... Bueno, pues si voy a ir dando vueltas, ¿no? Igual que voy a perder Na, 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 na ¡Eh! Es que me da miedo, tío Porque... Uy, parece que hay alguien aquí ¿What? ¿Quién hay ahí? ¡Míralos! ¿Quién hay ahí? ¿Los zombies? Nosotros somos los cazadores de zombies Eh... Lo... Lo importante Es que los vampiros Eh... No contagian a mucha gente Como veis de momento son 3 Nosotros somos 8 8 Así que si nos distribuimos bien Podemos perfectamente Salir bien parados Voy a comer algo de comida Y voy a comerme Un meloncito Ya que los meloncitos Nos vienen muy bien Y muy ricos ¡Eh, eh, eh! Eh, 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 eh Sí, pegarán poco, eh Pero vamos Cuando tienes poca de esto ¡Eh! ¡Uhh! Me voy a quedar aquí Campeando Es que Se tienen que Regenerar mis corazones Y mis corazones No se regeneran mucho ¿Cuánto? Veinte Vamos a tomárnosla porque vamos Regeneran muy lentamente esto, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! Ah, vale, 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 vale Vale, vale, son buenos, son buenos ¡Muy mía, qué susto me habéis pegado! No sabéis que erais malos Sois buenos Vale, eso me gusta, que seáis buenos ¡Seis buenos! ¡Eh! ¡Hala! ¡Na, na, 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 na Es que tiene más emoción, ¿no? Si salgo y entro y esas cosas ¡Hola! Mira, ahí hay alguien ¡Eh! ¿Qué es eso? Eso es que hay un vampiro Eso es que hay un vampiro Cuando sale eso es que Puedes activar una cosa al vampiro Y creo que pega más fuerte No sé qué leña será Vale, me diréis ¿Por qué vas entrando y saliendo? Porque tengo que regenerar corazones Mira, ahí hay alguien No era un vampiro ¿Y aquí? Mira, ahí hay nadie No sé si es que Esto parece cazadores de vampiros En vez de vampiros Que tienen que cazar personas Pero bueno Yo feliz, ¿eh? Porque no suelo ganar en estas cosas Ya lo visteis Y así es mucho más emocionante, ¿no? Si no vemos nada De la otra manera Pues era bastante chetao Algunos me comentasteis Que podía ser que me banearan O lo que sea Por usar esto Y bueno, la verdad es que ¡Uf! Me sorprendió mucho O sea, yo ya me di cuenta Cuando estaba grabando y tal Y lo jugué Que se veía Diferente a como yo lo había jugado Sin los shaders Y como lo había visto también Por otros vídeos Pero wow No sé Pero bueno Ya está Ya estoy jugando bien Perdonadme a todos los que Os empalasteis Porque usaba shaders La verdad es que no tenía ni idea Perdón, de verdad Mi intención no era No era ser trampas Ya lo sabéis Así que vamos a matar a estos A estos monstruos ¡Oye! Es que ¿por qué hay tantos monstruos? ¡Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy De momento somos 6 vampiros Somos 12 supervivientes, 6 vampiros y 6 zombies Entonces vamos a ir matando A los zombies estos de aquí, que no me caen muy bien No, 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 no No, 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 no Cierra la puta puerta No, he dicho mi primer insulto Creo que es el primer insulto que grabo, que digo Pero es que me cago en, es que como puede haber gente tan Tan retrasada O sea, como puede haber gente tan Tan, tan, tan Tan, tan anormal Y tan, en fin, es que no Es que no tengo palabras para esta gentuza De verdad, o sea Se supone que tenemos que ayudarnos entre nosotros Y lo que hacéis Dios mío El amor hermoso Nada, 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 ya os lo encontraréis No os preocupéis Que yo Mira, 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 es que están machetados, tío Yo tendría que estar ahí Hala, hala Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale todos, dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, ah, no, que son zombies Dale, dale Uy, 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 uy Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida A ver, voy a comprarme esta cosa asquerosa Oh, Dios mío, es que cómo pueden Somos aldeanos, nos tenemos que ayudar entre nosotros No pueden hacer esto No puede A ver, sigamos, por favor Dale, relájate, David, no hay para tanto Oye, que es un mierda juego No pasa nada Ya, pero es que me estaba yendo muy bien todo, tío Estaba superviviendo ¿Sabes lo que te digo? A ver, tú que van a ganar los payasos estos Esto no puede ser A ver si contamos alguno así, medio tonto Mira, hablando de uno medio tonto ¿Cómo puedes ser tan tonto de salir de tu casa? En un día donde los vampiros pueden venir a tu casa Y matarte como voy a hacer yo ahora mismo Eso no tiene mucho sentido, amor mío Eh, te puedes morir, eh, ya, si quieres Señor, muérase Es que claro, sin shaders no ves nada Bueno, tú, este tío, ¿qué? Porque vamos Ala Adiós, señor Vale, pues este ya está muerto Y vamos a seguir buscando a otra peña Otra peña Peña, 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 peña Quedan, eh, cuatro supervivientes Me imagino que ya sé dónde están Supervivientes No se llaman supervivientes Se llaman sobrevivientes Sí, se llaman sobrevivientes, ¿no? En fin Cuatro personas que siguen vivas O sea que Que son Eh, mira, 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 mira la peña que hay Uy, ahí hay algo Los zombies Suelen ir hacia donde hay peña Y ahí pone que hay tres Ah, mira, es aquí Donde los majos ¿Dónde está? ¿Y ahí no hay nadie? ¿Y por qué hay tanta peña aquí? ¿Tú qué? ¿Queda solo uno? Mira, mira, mira Lo estoy viendo ¡Uh! Yo te voy a matar Te va a matar yo Te voy a matar Muérete, Frosted Frosted Diamond Frosted 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 Frosted, no te veo pero Pero voy a por ti ¡Oh! Lo mató Lo mató Pues ganamos los vampiros ¡Ganamos los vampiros! Yo al principio era humano Pero me convirtí en vampiro Voy a hacer otra partida Porque vamos, esto no puede acabar así Eh Vale Estamos en el mapa de Church Que viene siendo iglesia En inglés Y Como veis Ahora no se ve un pimiento ¿Esta casa qué tiene? Es que siempre se ponen aquí, tío ¿Qué problema mental tienen? O sea Esta casa es horrible ¿Cómo pretenden quedarse aquí todos? De verdad Y a veces me pregunto ¿Esta peña en qué piensa? ¿Ves? Esta casa está bien Porque tiene solo cristales así Pequeñitos Esta está guay Pues me voy a quedar con A-U-S ¿Cómo se llame? Me empiezo a sentir mal Vale, pues voy a pedirme Un iron para los reyes Y me voy a quedar aquí Esperando que venga El señor de la casa Me voy a quedar aquí Yo creo que aquí Esto está bastante guay aquí Uy, 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 uy Parece que voy a estar solo, eh No me mola eso, eh ¿Cuánto valen las pociones? 20 Vale, lo tengo que tener en cuenta Porque regenerar tarda mucho Vamos a comprar antes de nada Porque no quiero tener problemas con la comida Y esas cosas Y me quedan, eh Bueno, voy a ir por la segunda ronda Voy a intentar sacarme una buena partida En el sentido de ser un survival De ser un aldeano Un ciudadano Una persona Y que pueda llegar a resistir ¿Qué es aquello que se mueve? ¿Hay algo allí? Ah, la de la poción Pues eso, voy a intentar sobrevivir Si mantenemos pulsados el shift No nos ven desde afuera No nos ven el tag En principio Yo no sé Yo soy un truco que hago a veces Y no sé si funciona Pero hay veces que pasan de largo Entonces tal vez funciona y todo Entonces vamos a quedar aquí Campeando Y espero que no venga nadie Mira, hay gente por aquí Uy, creo que va a entrar alguien ¡Eh! Hay peña ahí Yo paso De momento son dos vampiros O sea Es difícil que ganen los aldeanos Siempre suelen perder Entra, entra, señor Entra Quedaos aquí, hombre Aquí es seguro Aquí es seguro Hombre, a ver que me encuentro A ver que me encuentro por aquí ¡Eh! Señor zombie Y es que me gusta Me gusta mi casita, eh Se está muy bien Se está tranquilo Nadie te molesta Puedes vivir miles de aventuras Aquí, en tu imaginación Claro está Yo no sé si Es que no sé si ir a la aventura Porque cuando vas a la aventura Tú solo Mal Mal, mal, mal Porque acabas muerto Porque aquí no hay nadie ¿Veis? Es que Son más tontos Les han roto todas las ventanas Y siguen estando aquí Pero los vampiros pueden entrar aquí, tío ¡Eh! Vampiro asqueroso Es que aquí hay uno Mira, vampiro Ven para acá Asqueroso Asqueroso Que te voy a matar Te voy a matar ¡Ampiro! ¡Uy, uy, uy, uy! Es que no sé ya ni dónde estoy Uy, 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 uy Es que aquí está en la mitad de la peña Tampoco Es que de verdad No entiendo por qué hay tanta gente aquí ¡Uy! ¡Eh, eh! ¿Está detrás mío? A ver, eh Necesito regenerar Uf, voy a esperarme un poquito De momento siguen habiendo dos vampiros Y vamos por la ronda 4 O sea que está bastante guay esto, eh Yo me voy a quedar aquí de nuevo Porque aquí Se está muy bien Se está muy calentito Hay calefacción Y se está bien en invierno Mira, otro Es que ¿Por qué os dejáis la puerta abierta? O sea, ¿qué problema tenéis? A ver, toma Os voy a dar una espada Para quien no la tenga Si es que yo soy más majo Ya me lo dicen Me voy a poner esto por aquí ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Y en qué idioma están hablando ahora? Porque yo no los entiendo mucho Y mira que yo soy Muy Muy entendido en lenguas Ironía pura Gracias A ver, ¿dónde está el señor? ¡Eh, hola, señor! Me paga Me quitan medio Medio corazón Pero claro Uno no sabe Si siempre le van a quitar Medio corazón Algún día más O un día menos Mira, un vampiro Vine por ahí Los vampiros aprovechan Cuando hay un zombie Es que son asquerosos Pero es que son dos Son un poco tontos ¿No? O sea, para ser dos Y que no hayan matado a ninguno Tienen que ser malos De narices Venga, quedémonos todos En la casa Y en la casa Sobreviviremos Sobreviviré No, no, no Que vuelva a venir un vampiro Y me vuelvo a quedar fuera Es que si el vampiro Fuera un poquito listo Lo que hubiera hecho yo Sería Vampiro ¡Hombre! ¡Eh, lo maté! Si es que soy lo más Es que vamos a ver A ver si encuentro a otro Aquí hay otro No puedo romper las ventanas, ¿no? Hombre, sería de ser muy mala persona Romper las ventanas En situaciones como estas Oye, los shaders estos Me están tocando las narices Porque esto creo que Tiene que ir así No, así seguro que no Esto No sé cómo iba esto Pero sé que No, tiene que ir a 65 Me cago Y ya no sé en qué estoy tocando Esto no tengo que tocarlo Narices ¡Eh, vampiro! Vampiro muere ¡Hala! ¿Lo maté? ¡Eh! ¡Eh! Que te muera ¡Hala! ¡A fregar! ¡Venga! Entra para acá, hombre Entra Pero cerrala, pues Oye, oye, oye Que tú te pires, hombre ¡Ah! Como odio los vampiros No me caéis bien Que os piréis ¿Hay alguien ahí? ¡Ah, no! ¡Na, na, na! ¡Na, na, na! Oye, que vamos por la ronda 6, eh No está nada mal Voy a comer una sandía Para alimentar mi set de sangre Aquí hay peña, ¿no? Aún ¡Uy, uy, 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 uy! Que hay un vampiro de más ahora Esto ya no me está empezando a molar Lo de irme de flipado por la vida A ver, ¿cómo va lo de armadura? ¿Cuánto piden? Piden 350 350 100 Me espero y cojo de hierro O me pide yo algo No, es que 165 150 Yo creo que cogeré espinas Porque espinas Uf, muy bien No es que les deje, eh 92 de De gold Pues a ver Vamos a matarnos Cuantos zombies Y así podemos Pillarnos algo chulo Con el loro que He visto He visto algo por aquí Que se llama vampiro A fregar Uy, 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 uy ¿Cuánto tengo? Eh, eh 108 Pues es que vas a flipar ¡Ay! Eh, eh Eh Quiero comprar Eh Déjame comprar Aquí 100 Vamos a poner todo esto de aquí ¡Hala! Abre, abre Vámonos Vamos ¿Quién me quiere atacar? Eh, tengo cosas Chica, toma Yo soy muy majo y te lo doy Tú úsalo Con cabeza Por favor ¡Eh, eh, eh! ¡Monstruos! ¿Y este monstruo? Sí, sí, sí Oh, está súper protegido el monstruo Eh, aquí hay peña ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Y todo lo que entra ahí? ¿Pero hay gente ahí dentro? Uy, yo tengo que ayudarles Si ellos Es que nos tenemos que ayudar como buen equipo Uy, 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 uy ¡No, no, no! Madre mía Esto ya me está dejando de molar Madre mía Nos están invadiendo ¿Por qué rondábamos? Vamos, vamos, que pasemos ¡Venga, unil! ¡Que te pires! A ver, necesito comprar cosas Rapidillo Y buena letra Oye, ¿me podéis dejar? Gracias Que me deje ahí ¡Uh, que me sigue! Vale, lo bueno es que por aquí Solo pueden entrar por la puerta Madre, si que tiene eso de bueno Pues que no pueden entrar por otro lado Por tanto, lo controlamos Todo viene siendo la pue Es que me parece Hiper Muy poco lógico ¿Y dónde están los otros sobrevivientes, tío? Que te mueras Pesado Ostras, tú Ya empiezan los zombies Los zombies que no entren Porque los zombies son Todos fuertes, eh Que te muera Es que me cago en el vampiro ¡Ah, míralo! Es el que está por aquí dando vueltas Como buen vampiro que es él A ver, me cago en el vampiro este, tío Te lo juro ¡Ugh! ¡Qué pesados! Madre mía, muero hermoso A ver, comidita ¿Dónde están los otros? Quedamos ocho Tendríamos que ayudarnos entre nosotros Si no, mal A ver, toma A fregar ¡Que te mueras! ¡Pesado! Es que es un pesado el pobre, eh A ver, ¿dónde está la peña? ¿Dónde hay peña? Yo me quedo con ellos Ahora venga a protegerlos, hombre Voy a poner aquí a molestarme A mi guarida encima Con mis amigos ¡Eh! ¿Que os muráis? Uy, 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 uy Que con la tontería vamos mal, eh Vale, a ver Con cabeza ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Come! Pero, espera ¡No! Vale A ver cuántos quedan Seguimos quedándonos cuantos ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que vienen! ¡No, no, 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 no! ¿Cuántos vampiros he matado ya, tío? He matado ya como 24 A ver, ¿os podéis pirar de aquí, por favor? No, si no me van a dejar, tío Es que os voy a matar a todos ¿Cuántos he matado ya? Esto es el día El día Que los vampiros Deberían dejar de existir Que me dejéis ¡Ronda 20, chicos! ¡Casi la última! ¡No! Que me dejes ¡Costras! ¡Tú qué pesados que sois! ¡Por el amor de Dios! ¿Quién os mandó a existir? Me cago en el pesado De las narices No, si es que ¿Cuántos vais a necesitar? ¡50 para matarme! ¡Que me dejéis! ¡Ay, esos son muy pesados! ¿En serio queréis romper la puerta? Es que Me cago en los pesados estos En serio Pero muy pesado, ¿eh? No, tú, tú, tú Tú dame Tú dame Que yo te mato Tú dame Yo, mientras te mato Que soy muy pesado Por favor Por favor Uy, 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 uy Un diamante A ver, ¿cómo voy? Me cago en ya Tenía que entrar el diamante Ese sí, ese sí Ese sí Que me mata ya No No, no, no No, 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 no Protegedme 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 No No Pues mira, vais a morir Ahora por no haberme protegido Os las vais a ver Oye, en esta vida Os se ayuda O se sufre Así que, bueno Os lo habéis buscado Os lo habéis buscado Oye, no haberme ayudado Pues yo tampoco os voy a dar a vosotros ¿Sabéis cuántos monstruos he matado? He matado como a 10 Mira, lo pone ahí al lado 10 he matado ¿Sabes? Y hay 8 O sea, imagínate Imagínate lo bueno que soy A ver, a ver si os encuentro Porque quedan 42 segundos Y si no ganan, ¿eh? Porque con los paquetes que son estos Que no saben ni matar a la gente Mira que A ver Que nadie, 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 nadie Eh, yo creo que estoy viendo por aquí peña, ¿no? Si encuentro a la gente Casi que mejor Yo seré feliz A ver Señores ¿Dónde estáis? 20 segundos Es que no sé No sé, no sé ¿Dónde están? Tendrían que estar por aquí Uy Uy, 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 uy Vale, pues ganan ellos Mira, podría haber ganado yo Porque sí Porque hubiera ganado yo Pero no Tienen que ganar 6 segundos O vampiros, o juegos de vampiros en Minecraft Y nada, nos vemos en próximos episodios de Minecraft Y de otras cosillas Así que nada, hasta la próxima Adiós